Saludos amigas y amigos de la Jornada de Oriente, mi nombre es Patricia Gutiérrez y me ubico en la 31 Poniente a la altura de la 27 Sur, donde en estos momentos están cerrando la circulación trabajadores de la CTM, así como abogados laboristas que se oponen al cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Los inconformes se están bloqueando, como les comentaba, a la altura de la 27 y también de la 29 Sur. Hay que recordar que están inconformes con que los expedientes sean trasladados a las Juntas Federales de Tlaxcala y de Oaxaca, como lo marca un decreto publicado el pasado 17 de junio por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También hay que recordar que el viernes pasado hubo una reunión entre representantes de gobernación federal y estatal. Se suponía que este encuentro tendrían que llegar también representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No lo hicieron, motivo por el cual no se llegó a ningún acuerdo y es que de nueva cuenta se están recurriendo a estas medidas. También hay que recordar que desde el pasado miércoles los abogados laboristas se mantienen en plantón afuera de la Junta Especial número 33, que se ubica, insistimos, aquí en la 31 Puniente, a la altura del 2904.